7 Días en la Técnica 7 Días en la Técnica 8 Días en la Técnica 8 Días en la Técnica 8 Días en la Técnica Docentes de las escuelas municipales cursaron un taller llamado Enseñar a Pensar, a cargo del CITES UNITAC de nuestra institución. Veamos cómo se desarrolló este taller. 7 Días en la Técnica 8 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 Días en la Técnica 9 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 Días en la Técnica 10 Días en la Técnica 9 Días en la Técnica 10 Días en la Técnica 10 Días en la Técnica 11 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 Días en la Técnica 12 Días en la Técnica 12 Días en la Técnica dar un producto de calidad a sus consumidores. Estamos muy agradecidas por todos por quienes han sido precursores de este proyecto ya que vivimos aún en una sociedad un poco machista y les agradecemos mucho porque sinceramente como mujeres a veces no tenemos mucha oportunidad para poder salir. Mi hobby, navegar en la web. Mi pasión, la comunicación social. Mi hobby, coleccionar. Mi pasión, la economía. Mi hobby, explorar. Mi pasión, la geología y minas. Mi hobby, investigar. Mi pasión, la biología. Haz de tu pasión tu profesión con la UTPL. 23 carreras a elegir. 230 profesores cursando PHD. Prácticas en centros de investigación. Intercambio estudiantil. Inscripciones del 2 de junio al 3 de julio. Prueba de admisión 13 de julio. Universidad Técnica Particular de Loja decide ser más. Universidad Técnica Particular de Loja de la Universidad Técnica. Un saludo con una amplia visión educativa y responsable de los hechos que preocupan a los lojanos. Acompáñenos con su sintonía todos los lunes 8 y 45 y su reprise los días miércoles a las 11 de la mañana. El viernes 8 de mayo, en honor al 38º aniversario de nuestra institución, se presentó la Orquesta Sinfónica de Loja con su tema Luces de Ciudadanía de Charlie Chaplin. Veamos más en la siguiente nota. Gracias. 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 El mismo es el autor también de la música, bueno, haciendo ese valor valer de la ayuda de unos orquestadores y alegristas, pero conjuntamente con ellos el principio de música va ahí. Entonces él razona de esta manera, ¿no?, de que debe haber un perfecto equilibrio y ponderación entre las dos cosas. Gracias. En esta línea de programación y a su vez es como un juguete personal mío, el formato de películas mudas clásicos, como ya lo presentamos en el año 2007, Metropolis, la película muda insignia alemana, con acompañamiento en vivo de una orquesta sinfónica, en este caso de la orquesta sinfónica de Baja. Entonces, esta vez la propuesta era una película de Charles Chapin, un gozo de la ciudad. En nuestra universidad se realizó la socialización del Proyecto Futuro Ingenieros UTPL, con niños de nuestra ciudad. Veamos de qué se trató a continuación. Israel Carrion es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, docente de la Escuela de Telecomunicaciones de la UTPL y miembro del Grupo de Investigación de Electricidades y Sistemas Electrónicos, de donde parte la iniciativa del Taller de Robótica para Niños. Los cursos se imparten para niños desde seis años en adelante, y aunque no tienen limitantes en la edad, la población se acerca entre los seis a doce años. A través de la UTPL buscan darle un impulso a la robótica. Aquí los niños se encuentran con el mundo de tecnología, con un modelo realmente didáctico, divertido, lúdico, lleno de escenografías y de iluminación precisa. En este curso nosotros lo que tratamos de hacer es darles una oportunidad a los niños, oportunidad que nosotros no tuvimos, simplemente de que ellos aprendan principios básicos acerca de robótica, de construcción y programación. Como aquel día mismo un estudiante muy ciertamente lo dijo, hay las personas normalmente cuando aprendemos algo, ya tenemos nuevas aspiraciones de conocimiento. Entonces, hay muchas personas como yo que cuando nuestro primer programa lo hicimos ya en la universidad. Entonces queremos darle esa oportunidad a los niños, que ellos tengan aspiraciones mucho más altas, pero desde más temprana edad. A pesar de que se abrieron sus puertas la semana pasada, ya trabaja con una población más o menos de 40 alumnos. El modelo educativo está diseñado para que sea un aprendizaje muy estructurado y secuencial, pero también tiene que ser muy divertido para mantener a los niños motivados. Lo primero que aprenden en estos cursos es programar el lenguaje de los robots y comunicarse con ellos. Les enseña la estructura del pensamiento de los robots. Conforme los niños avanzan de nivel, utilizan robots diferentes. Y la idea es que ellos crezcan con el programa y que los niños realmente tengan esa pasión y cuenten con todas las herramientas para aprender robótica de la mejor forma. El curso, estamos todavía en la época de inscripciones, las inscripciones se acaban el día de mañana. Y bueno, después de esto pues organizaremos los horarios con las personas que van a ser partícipes del curso para coordinar con ellos un horario que no interfiera mucho en las actividades de los niños. Y desde ahí en más, pues tendríamos más o menos una semana para empezar el curso. El curso tiene una duración de dos meses, los horarios todavía no están fijados. El curso es totalmente gratuito para los hijos de los docentes de la UTPL. En estos días se realizó el taller de pareación musical El Sonido Interior, dictado por maestros españoles. Que estuvieran reunidos tanto músicos clásicos como músicos populares, como músicos folclóricos, músicos empíricos y músicos académicos. Y que estuviéramos aquí todos deseando encontrar solución a lo que entendemos como problemas. Compartiendo desde muy adentro de nuestros corazones una realidad que nos es común. Y que nos es común a todos los seres humanos, incluso a los que no son artistas. Y que a ellos es a donde tenemos que llegar, a los que no son artistas, para que descubran el artista que tiene dentro. Y yo creo que aquí lo hemos conseguido en una gran medida. Y yo creo que aquí lo hemos conseguido en una gran medida. Y eso se nos queda corta. Porque lo más importante para alguien que trata de educar es ver el reflejo en los rostros, en la actitud corporal de sus alumnos. Y yo puedo decir que cada día he visto crecer ese grupo, tanto con esa vivencia de lo que se estaba haciendo, como esa sensación de que estaban llegando las cosas que uno quería que lleguen. Entonces esto debería ser un motivo de orgullo para la ciudad de Loja, porque tenéis un producto humano verdaderamente digno a considerar, a cuidar y a explotar. En cada uno de los que ha participado en el curso, se ve una iniciativa profunda, una intención de aprender y un deseo de hacer cosas. Entonces puedo decir que francamente ese fondo en Loja es muy grande y que evidentemente no merece el descuido, sino al contrario, cuidarlo mucho, incentivarlo, hacerlo crecer, agrandarlo y proyectarlo. Y la motivación va a dos puntas. Primero dentro del músico mismo creador y en su proyección de ese trabajo de cara al público. Entonces hemos llegado a la conclusión de que al público le tenemos que tal vez sorprender o trabajar también un poco más sobre él. Descubre un mundo diferente Miles de personas conectadas a través de Internet a este evento Ven y participa Día Mundial de Internet 2009 Vívelo Del 11 al 15 de mayo en la UTPL Más información www.utpl.edu.es Más información www.utpl.edu.es Más información www.utpl.edu.es Mi hobby navegar en la web Mi pasión la comunicación social Mi hobby coleccionar Mi pasión la economía Mi hobby explorar Mi pasión la geología y minas Mi hobby investigar Mi pasión la biología Haz de tu pasión tu profesión con la UTPL 23 carreras a elegir 230 profesores cursando PHD Prácticas en centros de investigación Intercambio estudiantil Inscripciones del 2 de junio al 3 de julio Prueba de admisión 13 de julio Universidad Técnica Particular de Loja Decide ser más Punto de Vista Un programa periodístico con una amplia visión educativa y responsable de los hechos que preocupan a los lojanos. Acompáñenos con su sintonía todos los lunes 8 y 45 y su reprise los días miércoles a las 11 de la mañana. El equipo de fútbol sala femenino de la UTPL triunfó en el campeonato interinstitucional organizado por la Federación Deportiva de Loja. Yomar Muñoz nos trae más en el siguiente informe. ¡Suscríbete al canal! Nosotros nos hemos entrenado aproximadamente dos meses y medio, todos los lunes, miércoles y viernes. Es un sentimiento muy emocionante. Nosotros creemos que es fruto de nuestro esfuerzo porque a pesar de todo el trabajo que las compañeras y nosotros realizamos, nos hemos dedicado muy fuertemente a los entrenamientos, hemos sido muy disciplinadas, no hemos faltado y nos hemos esforzado. Creo que todo lo que estamos consiguiendo ahorita es fruto de nuestro esfuerzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi hobby, navegar en la web Mi pasión, la comunicación social Mi hobby, coleccionar Mi pasión, la economía Mi hobby, explorar Mi pasión, la geología y minas Mi hobby, investigar Mi pasión, la biología Haz de tu pasión tu profesión con la UTPL 23 carreras a elegir 230 profesores cursando PHD Prácticas en centros de investigación Intercambio estudiantil Inscripciones del 2 de junio al 3 de julio Prueba de admisión 13 de julio Universidad Técnica Particular de Loja Decide ser más En el transcurso de los próximos días Se llevarán a cabo eventos de interés Para nuestra institución Entre los cuales podemos destacar Los siguientes Les invitamos a asistir a la gala de danza Que se realizará el 13 y 14 de mayo En el centro de convenciones De nuestra universidad En la UTPL se realizará La Escuela de Relaciones Públicas 2.0 Workshop Entre el 1, 2 y 3 de junio Más información llamar al teléfono 257-0275 También les invitamos a la peregrinación Del Cisne este sábado 23 de mayo La salida será a las 8 de la mañana Y la concentración será frente al colegio técnico La adhesión 3 dólares Esto es todo cuanto podemos informar En eventos que se realizarán Los próximos días Hemos llegado a la parte final De este informativo Y nos despedimos No olviden sintonizarnos La próxima semana Y recuerde que nuestro informativo Se transmite el jueves A las 20 horas 45 minutos Y los domingos Su reprise a las 19 horas Nos veremos en próximas emisiones Que tengan una excelente noche Y un buen fin de semana Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!